Con la llegada de Luis Arraya a los Miami Marlins a cambio de Pablo López, el gerente general del equipo de la Florida manifestó que Jack Chilson Jr. será el nuevo central para la temporada 2023. El periodista Craig Mish indicó que Chilson le dijo al equipo que saldría a jugar en el centerfield para ganarse así un guante de oro. Algunas críticas han llegado a nuestro canal con respecto a esta decisión del gerente de incluir a Chilson en la posición del centerfield. Pero con las condiciones atléticas que tiene este jugador estamos seguros que está haciendo lo correcto. Él es un jugador muy hábil, con muy buen brazo y muy buena velocidad. Adicional que devuelve a Luis Arraya es su posición original, la de segunda base que perdió con los Minnesota Twins. Así que todo apunta muy bien para el equipo de Miami Marlins con la llegada de Luis Arraya. Muchos ajustes que van a traer consigo muchísimas victorias para este equipo de Miami que está compitiendo en una de las más difíciles conferencias de la MLB. En esta conferencia del lado del este de la nacional. Grandes equipos, en especial el de los Mets de Nueva York, pero sin dejar atraer a los Bravos de Atlanta y a los Phillies de Philadelphia. Y bueno, un equipo de los Washington Nationals que aún sigue buscando la manera de poder avanzar a playoff. De todas maneras, esta noticia pues causa un poco de revuelo, algunos comentarios positivos, otros no tanto. Pero quisiera que ustedes me dijeran cuál es su opinión de esta decisión del equipo de Miami de aceptarle la proposición de Josh Chilson Jr. de jugar en el center field durante la temporada 2023. Tomen en cuenta ustedes que el jugador no ha tenido ni siquiera un solo inning como outfield en grandes ligas. Pero estamos muy seguros que sus condiciones atléticas podrán darle al equipo de Miami una muy buena seguridad en el outfield. Esa parte alta, la hipnautica con Luis Array y Josh Chilson, que seguro van a estar juntos, va a estar muy poderosa porque van a tener muy buena posibilidad de envasarse. Ahora tendrá que demostrar a Bisahil García quién es el cuarto bate que venga a impulsar todas esas carreras. Si será así para esta temporada, déjanos aquí en su comentario y gracias por ver el video. No olviden suscribirse. ¡Suscríbete!